Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les soy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo un interactivo muy pedido de que si vas a estar volviendo con esa persona, si vas a estar siendo feliz o no. Así que vamos a estar trabajando con tres opciones. La primera opción, el colibrí. La segunda opción, la ranita feliz. Y la tercera opción, el elefante. Entonces voy a estar haciendo unos segundos de silencio para que elijas tu opción. Recuerda que hoy vamos a estar viendo si tú decides volver con esa persona, darle una oportunidad a esa persona, si vas a estar siendo feliz o no. Bueno, pues me parece que ya han tenido suficiente tiempo para elegir. Entonces vamos a empezar con la opción número uno. Vamos a estar viendo qué te espera en dado caso de que tú vuelvas con esa persona que pues te está proponiendo volver pues a tener una relación. Vamos a empezar con la baraja española. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para las personas que eligieron esta opción. Bueno, debélenme el futuro a mi consultante, háblenme, díganme todo lo que las personas que eligieron esta opción necesitan saber sobre su futuro junto a esa persona especial, esa persona con quien tienen la posibilidad de volver a retomar una relación. Corte de tus cartas. Pues en primer lugar tengo que decirte que pues esta relación evidentemente que te ha dejado muchos dolores de cabeza, ¿ok? Has sufrido bastante. Veo que también pues la persona por la que preguntas ha sufrido bastante porque es como si todo le saliera mal a esa persona. Pues de repente también yo te pudiera estar diciendo que aquí hay una influencia como espiritual, ¿ok? Esta persona pues de repente es como que si le voltearon la suerte, le voltearon la vida y le habrán podido pues voltear incluso su interés hacia a ti, ¿ok? Por medio pues de magia. Yo te diría que esta persona también es una persona que pues de repente hay veces que te puede estar diciendo una cosa pero luego cambia, ¿ok? Cambia mucho su manera de ser, cambia mucho su personalidad, su humor, como dicen pues los gringos, su mood, ¿ok? Le cambia pues mucho. Luz a lo que me asiste porque pues aquí está saliendo que hay varias personas en el medio de esta relación, ¿ok? Hubieron pues prácticamente dos o tres personas que tuvieron que ver con esta separación. Aquí también pues hubo infidelidad, ¿eh? personas mayores en contra de esta relación. Habla de que muchas personas lamentablemente pues están y estuvieron en contra de esta relación. Y pues yo te voy a ser bien honesta y sincera como pues le soy a todo el mundo. Y pues yo siento que esto, si ya fue duro, pudiera estar siendo más duro todavía. Porque pues muchas personas lamentablemente pudieran estarse metiendo a través de la magia, a través de lo personal. Perdón, que pues de repente pudieran estar inventando calumnias. Aparte pues de inventar calumnias, pues yo te diría que pudieran estar trabajando con la magia negra. Y pudieran estar incluso trabajando con necromagia. Cierre de caminos de la relación por medio de un espíritu. Es muy posible que le hayan pagado a un brujo o a alguien pues que sepa de la situación. O aunque no le hayan pagado, pero definitivamente hay alguien que está relacionado con esta relación, ¿ok? Que sabe mucho de magia y de brujería y sabe mandar muertos. Para las personas que no lo saben, lamentablemente, pues en brujerías hace mucho eso. Si tú quieres atormentar a una persona, si quieres que todo le vaya mal, le pudieras estar mandando un difunto para hacer daño. Una persona que murió trágicamente o una persona que se sepa que tuvo el alma pues bastante mala, ¿ok? En vida. Definitivamente yo te diría que por habladurías, tú si le haces caso pues a esta persona pues tuvieras estando, pasando por situaciones que no son como muy buenas y se te pudiera estar volteando un futuro compromiso o un matrimonio. Las habladurías siempre van a estar presentes en este grupo, lamentablemente. Y aparte de las habladurías, como te dije, magia. Aparte pues de todo esto, muchas personas van a estar intentando destruir esta relación y a esta persona las pocas intenciones que le quedan, porque bueno, digo pocas, porque aunque esa persona te esté diciendo a ti que pues te quiere estar como volviendo a tener una oportunidad, que quieras estar teniendo una relación contigo, que se quiera casar contigo, habla de que las habladurías con chismes también te pudieran estar destruyendo. Entonces, lamentablemente pues las personas que eligieron este grupo hay demasiada negatividad. Yo generalmente los interactivos lo hago con las cartas, pero no puedo estar negando que pues miro la bola de cristal y aparece un ojo, ¿ok? En la bola de cristal definitivamente pues está apareciendo un ojo, se ve pues una mujer que utiliza faldas largas, que es una mujer pues un poco mayor, puritana, entre comillas, que es de estas momias que digo yo, que pues viven metidas en una iglesia, pero simplemente pues haciendo daño. Así que pues aquí viene este grupo, lamentablemente pues pudo haber o puede haber estado una de estas gaticas marías ramos, como dicen por ahí, que tira la piedra y escone la mano. Entonces, lo más seguro pues una sugra maldita o algo por el estilo. En resumen, las personas que eligieron esta opción, lamentablemente, yo te diría que no vas a ser feliz con esta persona por terceras personas, por todo lo que te expliqué. Así que si decides darle una oportunidad, te vas a estar enfrentando lamentablemente a magia, habladurías, mucha brujería y aparte pues de todo esto, personas que quieran estar destruyendo esta relación, simplemente por gusto y por placer, ¿ok? Aparte de que te salen muchos ojos encima de ti, que ojalá de verdad le pudiera estar enseñando la bola de cristal, pero no creo que ustedes vayan a estar viendo, es lo primero que estoy viendo aquí. Bueno, pues entonces vamos a pasar ahora con la segunda opción, que es la granita sonriente, ¿ok? Vamos a estar viendo qué le depara el futuro, qué te depara el futuro a ti con esta persona, en dado caso de que tú volvieras con esta persona, en dado caso de que tú aceptaras esta proposición, o le dijeras a esa persona, vamos a darnos otra oportunidad y esto se diera. Vamos a ver, mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro de mi consultante, háblenme, díganme qué necesita saber sobre su futuro junto a esa persona especial, que viene a su mente junto a esa persona que pudiera estar teniendo otra oportunidad en el amor o otra oportunidad de empezar una relación. Vamos a ver. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que ustedes dos, ambos se piensan, ¿ok? Habla, pues, de esa indecisión que tienes, de que no sabes si esa persona, pues, va a volver, si esa persona de verdad te está diciendo, pues, la verdad. Habla de que esta persona también, pues, tiene cierto orgullo, ¿ok? Yo siento que esta persona ya es como que te dio la propuesta, pero es como que dice, bueno, pero yo no me voy a estar arrastrando tanto por ella o por él. Entonces, es como que dentro de todo guarda su dignidad, ¿ok? Porque, pues, hay gente por ahí, como dicen en mi país, que anda dando asco, ¿verdad? Atrás, pues, de otras personas. Aquí también hubo velaciones, ¿ok? Definitivamente, en el mínimo, te prendieron, pues, algún tipo de velita para separarte. Bueno, aquí, pues, sí habla de felicidad, ¿ok? Las personas que eligieron esta opción, sí pudieras estar siendo feliz. Incluso sale que esta persona te va a estar dando como una estabilidad económica muy positiva. Te van a estar dando un hogar. Y, pues, lo único que tienes que tener bastante cuidado es mucho más adelante, porque esta persona va a crecer bastante económicamente. Esta persona por la que tú preguntas, debes de tener cuidado con traiciones. Pero, fíjate que no es solamente traiciones como para ti, sino traiciones para él o para ella. Porque habla de que esta persona se va a convertir en alguien muy poderoso, muy poderosa. Y es como si va a crear como un imperio, ¿ok? Fíjate que esta persona va a ser como nombrada o nombrado en algo. Vamos a suponer, pues, que tenga un trabajo normal ahora mismo. Entonces, vamos a suponer que se convierta en supervisor, supervisora o lo que sea. Yo, pues, siento, ¿ok? Que esta persona por un documento le van a estar como nombrando o le van a estar subiendo su puesto o le van a estar subiendo su nombre, ¿ok? Siento mucho parte, pues, de todo esto, de que esta persona puede estar como teniendo como algún tipo de peligro. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que va a subir bastante. Entonces, lamentablemente, pues, alrededor de ustedes, que va a ser, pues, una relación bastante sólida si tú decides aceptarlo o aceptarla, van a haber personas lamentablemente mal intencionadas. Es como que alguien, pues, crezca mucho económicamente, que su nombre, pues, sea como bastante conocido o conocida. Vamos a suponer, tú estás ahora con una persona que tiene simplemente aspiraciones profesionales, que juega algún deporte, que canta o que tiene, pues, un trabajo en una fábrica o en una empresa que tenga, pues, mucho dinero. Pero resulta que esta persona con el tiempo va a estar creciendo muchísimo. Se puede volver famoso, famosa. Puede estar, o sea, superándose dentro de una compañía. Y, pues, resulta que a esta persona le pueden estar haciendo traiciones como muy feas. Pero, bueno, en resumen, que lo que preguntamos, vamos, no nos vamos a salir de, pues, el tema. Es que si vas a estar siendo feliz con esta persona y habla de que sí. Otra cosa que habla es que con el tiempo, mucho más adelante, ¿ok? Después, pues, de una estabilidad pudieras estar tú, pues, también como recibiendo un poquito como de ego de esta persona, ¿ok? ¿Sabes? Como cuando a una persona se le sube a la cabeza la fama o se le sube a la cabeza el dinero, pues, que gana o algo como por el estilo. Hay personas que se olvidan a veces de dónde vinieron. Pero en realidad, o sea, sí se nota que vas a estar siendo feliz con esta persona si le haces caso. Viendo, pues, la bola de cristal para hacer la lectura pareja, porque, pues, como en la primera también salió, pues, una visión, yo te diría que definitivamente, pues, hablamos de nombramientos, hablamos de documentos. Esta persona te puede estar ayudando a ti a emigrar a otro país o te puede estar legalizando tus documentos. Yo sé que en la primera opción, pues, no di letras, pero aquí está saliendo la letra T de Tomás, ¿ok? O T de Taza. Habla de que tú pudieras estar viviendo en una ciudad bastante cara con esta persona. Una ciudad así tipo como de las que salen en las películas así como de Navidad, con muchos faroles y con mucho, con mucha belleza, pues, ¿ok? Es muy posible que esta persona, pues, tenga algo que ver con una marca, que no la voy a estar mencionando. Gracias a Dios que no abrí la bocota, porque de verdad que está saliendo aquí en la taza, que empieza con la letra T. Es una marca, pues, bastante famosa de autos eléctricos, ¿ok? Esta persona definitivamente tiene que ver o va a trabajar para esa empresa o mínimo se va a comprar una acción de esa empresa. Bueno, pues, entonces, ahora vamos a estar viendo o le gustan este tipo de autos, ¿verdad? Eh, porque, pero tiene algo que ver con esta empresa. Bueno, entonces, por último, vamos a estar viendo al elefante, opción 3. Te recuerdo que si te gusta lo que vas a estar oyendo, pues, te pudieras estar suscribiendo. Y aparte, pues, de todo esto, recuérdate que en mi canal, en este canal, vas a estar encontrando lecturas de calidad, ¿ok? Y lecturas semanales y mensuales del café, de la punta de cuarzo, de la bola de cristal y de las cartas. Bueno, entonces vamos, entonces, a seguir con este tarot, el tarot renacentista. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro de mi consultante, de la persona que eligió esta acción. Será feliz quien está preguntando con esta persona que tiene en mente, con esta persona que tiene la oportunidad de volver a retomar una relación. Bueno, háblenme, díganme, háblenme, díganme qué está pasando por la mente de esta persona por la que mi consultante está preguntando. ¿Será feliz en dado caso de volver con él o con ella? Bueno, pues, vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro de las personas que agarraron esta opción. Bueno. Aquí hay muchas personas alrededor de esta relación, ¿eh? Yo, pues, veo también que aquí, pues, hubo algo que tiene que ver con mi infidelidad. Es muy posible que tú o esa persona tengan, o sea, muy, pero muy pendiente todo lo que viene siendo la parte económica. Es muy posible que pudiéramos estar hablando de una persona que tiene muy buena posición económica. Es muy posible que pudiéramos estar hablando de una persona que va a tener muy buena posición económica, pero que tiene un problema grande con la infidelidad. Aquí, pues, hubo infidelidad o mínimo hubo sospecha. Quizás tú te separaste por eso, porque, pues, lo encontraste o la encontraste, lamentablemente, pues, haciendo lo que no tenía que hacer con otra persona. Esta persona habla de que es una persona muy trabajadora. Muy trabajadora, yo creo que firma, pues, muchos documentos importantes con respecto a todo lo que viene siendo como dinero. Inversiones, trabajo, compras y así sucesivamente. Habla de que a ti, pues, te gusta mucho la buena vida. Habla de nuevo, pues, de la infidelidad. Que esto, pues, puso un muro y va a seguir poniendo, pues, un muro. Pero yo siento que estamos hablando aquí de una persona muy importante que, pues, de una manera u otra trata mucho con personas con mucho dinero y se mueve en un mundo de mucho dinero, ¿ok? Y, pues, esto lamentablemente condicionó a la infidelidad. Saben que siento también que más adelante esto puede estar volviendo a pasar. Es como, pues, dicen por ahí, vas a estar, pues, en una jaula de oro, ¿ok? Habla de que esta persona tiene una familia bastante influyente. Una familia que quizás no te acepte a ti por tu clase social o por como tú te veas. Y habla, aparte, pues, de todo esto, que esta persona va a heredar grandes riquezas. O va a heredar una empresa o algo como por el estilo. Por esta ambición te pueden estar poniendo como si fuera trabas, perdón. Te pueden estar como tumbando como esta relación varias personas. Pero habla mucho de la infidelidad, ¿eh? Yo te voy a ser bien honesta y sincera, como le soy, pues, a todo el mundo. Yo veo que tú, si tú valoras más la economía, ¿ok? Si para ti, pues, esa es la felicidad, la economía. Porque hay gente que me sale así que me dice, no, pero es que mientras haya dinero, pues, yo pienso que el dinero no lo es todo. Yo siempre digo, es mejor tú ser pobre y feliz con una persona que tú ames, ¿ok? Que tú, pues, crezcas desde cero y que tú te sientas bien que tú quieras estar con esa persona. Que estar con una persona que te lo dé todo económicamente, pero al mismo tiempo vas a tener muchas carencias emocionales de sinceridad y de confianza. Y eso es precisamente lo que yo te estoy viendo aquí. Yo siento mucho que definitivamente, o sea, vas a estar viviendo en infidelidad. Vas a tener eso. Vas a tener una gran familia atrás de ti. Atrás de tu matrimonio, ¿ok? O atrás de tu relación. Como siempre, mangoniando, pues, a esa persona. ¿Por qué? Por esto. Porque aquí, pues, hablamos de empresas. Hablamos de herencias. Hablamos de una gran responsabilidad de esta persona. Y hablamos de una posición social y económica bastante envidiable, ¿ok? Entonces, pues, yo pienso que tú, de la única manera que pudieras estar siendo feliz, ¿ok? Sería, pues, alejándote de todo ese mundo. Porque si tienes la posibilidad. El gran problema es que si esa persona no está dispuesta o no está dispuesto a dejarlo, pues, todo por ti. Familia, empresa, país. La verdad, o sea, esta relación no va a estar funcionando. Porque lamentablemente, pues, hay demasiadas personas atrás. Aunque en este momento esta persona no esté disfrutando de grandes riquezas, en el futuro lo va a hacer. Y esto va a venir, ¿ok? Por un buen trabajo que tiene o por todo lo que viene siendo como su familia. Así que tienes la pequeña posibilidad de ser feliz, pero alejándote de ese mar de víboras o de víboros, como digo yo. Bueno, pues, mirando, pues, la bola de cristal. Aquí, pues, también está saliendo todo lo que viene siendo como un ojo. Aquí habla de una nobleza, ¿ok? Como de una persona que, pues, tiene una familia demasiado renombrada. Una familia, pues, bastante importante. Y aparte, pues, de todo esto sale que la sombra de un difunto va a estar cerca de esta relación. Vamos a suponer que el papá, pues, nunca te quiso. O la mamá nunca te quiso. Pero, ¿qué sucede? Que cuando esa persona fallezca, lamentablemente, psicológicamente, esa persona va a estar condicionado o condicionada. Y en cualquier pleito que ustedes tengan, ¿ok? En el futuro va a estar diciendo, ay, si yo me hubiera llevado de mi mamá. Mi mamá siempre me decía que tú no eres una buena mujer. Ay, mi papá, por eso no quería que yo me casara contigo. O sea, te lo va a estar sacando en cara. Básicamente, pues, esto. Vamos a ver si la bola de cristal, pues, dice otra cosa más. Es definitivamente no la sombra del difunto. Herencia, mucho dinero. Y lamentablemente, como que vas a estar entrando como en un túnel. Un túnel de oscuridad. Vas a estar teniendo muy buena posición económica. Pero lamentablemente no te van a estar dejando viviendo. No te van a estar dejando vivir, mejor dicho. Así que aquí también, pues, puede haber infidelidad. Porque esta persona se va a estar rodeando de gente con mucho dinero. Ok. Hay personas que quizás tengan más educación que tú. Sepan comer mejor que tú en la mesa. Se vistan mejor que tú. Pero, pues, al final va a parar, pues, contigo. Ok. Entonces, pues, yo definitivamente veo que sí pudiera estar habiendo, pues, infidelidad. Va a estar habiendo mucha influencia de la familia. Y así sucesivamente. ¿Tienes un pequeño chance de ser feliz? Sí. Pero esta persona tiene que ser hombre o tiene que ser mujercita. En el sentido de que se tiene que poner los pantalones o la falda bien puesta. En el sentido de que no se puede dejar mangonear de su familia. O no se puede estar dejando mangonear de personas de su pasado. En dado caso de que ya, pues, haya habido como una infidelidad. O algo como por el estilo. Pero, pues, yo te diría que también, pues, su ex, ok. Su primera familia lo puede o la puede estar mangoneando. Bueno, pues, entonces, hasta aquí el interactivo de hoy. Yo espero que lo disfruten. Recuérdate que si te gusta, suscríbete, dale like y comparte. Aparte, pues, de todo esto, recordándote que me puedes estar siguiendo en mi otro canal. Rituales infinitamente poderosos. En donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Si te quieres comunicar conmigo, vas a estar encontrando mis datos de contacto en el primer comentario. En donde sale la brujita volando, en el intro del canal y en el detalle del canal. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye.